sean bienvenidos a un vídeo más el día de hoy nos encontramos en busca de las patojas ahí va ángel el pini y el álex van adelante y yo voy con chamoy acá vamos a buscar un extravío para que las patojas puedan pasar porque ayer no hombre por aquí pero aquí por dónde No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y como ha estado lloviendo y había llovido un día antes, igual se había salido y había crecido demasiado. Y ahorita son los dos puentes, uno que nos atrapa cuando vamos para la aldea y el otro que atrapa a Yasmín y a Mariana. No tenemos salida para ningún lado. No tenemos salida para ningún lado. No, porque aquí en Filipina salimos también. Por eso no podemos salir para afuera. No, de verdad que ahorita sí no tenemos salida para dónde ir a grabar, solamente aquí. Y esperar que baje, pero sí bajan luego, ¿verdad que no? Está llenando. Yo veo allá recio, allá en Santa, todo el agua viene para abajo. Y más se llena. Yo te digo que va creciendo ahorita, porque cuando pasé estaba un poco pacho. ¿Y cómo hace la cadena? Creo que no tiene aceite. Dice que pasó una ANS, pero se apagó. Ahí se quedó. Dijo, mi moto ahí no paga. ¿Y el ángel quería pasar la de él, dijo? ¿Va ángel, qué iba a pasar usted? ¿Qué ves? Yo no pago otra. El frío, la boca de mal y claro. ¿Qué ves? Yo no conozco, ¿dónde? ¿Dónde es más fácil? ¿Aquí ven? ¿Dónde es más fácil? ¿Dónde es más fácil? ¿Dónde es más fácil? ¿Dónde es más fácil? Entonces, no encontramos pasada por acá, entonces ahorita vamos a ir a ver si podemos por acá. Es solo cañales, la verdad. Aquí es solo cañales, milpas y de todo, aquí al lado. ¿Sí? Ah, que se puede ver si hay un poco de agua, la que hay mucho trueno. Sí, mucho trueno. Está cerrado. Está cerrado, ahí va. Aquí vamos a salir, cabalón de vos, decís. Ajá. Los cabezales. ¿Por qué? ¿Ya no hay otro camino aquí, pues? ¿Por qué no hay otro camino aquí? No, yo tengo aceite. No, yo tengo aceite. Es mucho tiempo. Hay mucho tiempo. ¿Y ese es el aceite? Hay otro pasada. ¿Hay otra pasada allá? No, 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 no. No, 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 no. y no pensamos aquí no me recuerdo ya no me recuerdo de este camino es que aquí había una salida pero la cerraron como son parcelas y todo hay un palo vamos a la vuelta por allá dice que hay que pedir permiso si dice que hay uno entonces vamos de regreso porque hay un árbol botado bueno que ya les llamamos a las patojas que nos esperen allá pues ahorita ha estado lloviendo y a ver si encontramos donde poder pasar y solo para ir a traer a las patojas porque de ahí para otro lado no podemos salir como para los nuevos no podemos salir ahorita ah no tenemos que esperar ni para la aldea no vamos a bajar el día vamos al lado si va tenemos que esperar para poder salir a grabar a otro lado y no solo aquí tenemos que grabar uy y este camino ¿verdad? 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 no me estoy en la luz caído pero se hace rato por las llantas y el gris este camino es puro barrial va es puro barrial este camino y fíjate que yo todavía pensé en escribir al grupo y decir que si nos íbamos a venir con botas o algo porque no íbamos a poder pasar por otro lado ¿a dónde? ahora por bueno veron ha sido aquí por donde pasan los camiones pero Tim ahí si pasamos aquel zanjoncito ahí hay un zanjoncito ahí que también se llena vaya vamos a ver allá a ver estamos perdidos ahorita somos de la aldea pero no conocemos nuestra vida es que tan bonito que estaba ese lugar donde uno pasaba aquí va pero ¿sabes por qué lo cerraron? supuestamente porque ya no les pagaron los que pasaban los trabajadores pero no tienen derecho porque ahí está ahí no no está ahí es parcela ajá por eso cerraron ellos porque todo eso era es parcela por eso cierran ellos no aquí pasaban los trailers para pasar pagaban los trailers aquí trailers le vamos a los cabezales, a los camiones ellos pagaban aquí no se lo pueden pasar ¿verdad? ¿qué me crees? no, sí, no, sí bien qué buena vista, qué bonito qué bonito es mi, mira esto andamos perdidos pero andamos viendo una vista muy bonita ahorita que conozcamos ya la próxima ya sabemos sí ya sabemos dónde vamos ¿dónde? recto allá vamos pues porque no se hacía de bota bota hubiera sido cabrón no, por eso es que iba a escribir pero ya no ya no se veía el roco ¿oí siempre hay el río de la cabeza? por el agua Vamos a esperar que encontremos una salida. Si no, allá está el otro, porque allá también está hondo. Ahora pasas en el agua y ya, mira. Yo creo que aquí adelantito es, creo bien. Aquí está la posa. Yo te digo porque la otra vez yo pasé por acá y estaba hondo cuando pasas en el agua. Adelante. No, aquí creo que era este, no lo sé, ya no me arreglaron. Pero ahorita ya arreglaron, lo ya arreglaron. No, aquí pasan los trailers. Esa es su cadena como antes, mira. Cabal, allá está aquella parte de allá, íbamos a salir, ¿no? Oh, sí arreglaron. Es que aquí también hacen un, ¿cómo se?, una cuneta para que no pasen motos ni carros. Creo que aquí era o allá. Allá es donde hacen la cuneta. Ángel, ¿dónde es donde hacen la cuneta? Aquí va. Ya la quitaron. Aquí va, no va a salir, mira. Ajá, ya están arreglando que la quitaron. Aquí era donde yo decía que se llenaba, pero ya arreglaron. Ahorita está bonito el camino por aquí, porque no podía pasar carro, solo pasaban motos. Aquí vamos, en un callejón, pero hay muchas piedras. Hay muchas piedras y está bien feo, ya encontramos ahorita la salida para ir a encontrar a las chicas. Aquí se llama el mojito. Aquí se llenaba, todas esas piedras, las se hacen puro. Aquí se ponía bien feo. Bueno, entonces nosotros vamos a dejar este video por acá Y vamos a seguir acá cuando encontremos a la chica Porque ahorita ya vamos a ir acá De ahí